¿Cuándo y dónde nacieron las primeras monedas de México? Esta historia parece de novela, con héroes y villanos, exploradores y aventureros. Y sobre todo, en la historia del peso mexicano, encontramos los porqués de nuestra economía actual. Águila o sol. Esta frase, más que el comienzo de un juego de azar, es el nudo de una historia azarosa. Los primeros mexicanos que comenzaron a echar volados a la suerte, ya eran depositarios de un exitoso producto, cuya tradición se remontaba a la Nueva España, y que trascendió las fronteras de su capital. El peso, que designaba en toda América las monedas de 8 y 6 reales. El peso mexicano es un libro de Víctor Manuel Ramírez Yarsa, que relata un viaje económico, pero sobre todo, retrata una sociedad a través de sus monedas y billetes. Desde que 16 reinos de Indias llamaron peso a su moneda corriente en épocas coloniales, pasando por el recuento de las casas de acuñación que había en el México independiente, y hasta llegar a la reforma monetaria de 1992, cuando el peso antiguo se convirtió en nuevo peso con tres ceros de menos. En esta publicación, editada por Miguel Ángel Porrúa, hay también una excelente iconografía que muestra esos otros rostros de una nación.